...bueno y malo, fui me animando y le compré, compréle un zapato, después de ensapatado, tengo un viejo en casa, bueno y malo, fui me animando y le compré, compréle unas medias, después de ensapatado y enmediado, tengo un viejo en casa, bueno y malo, fui me animando y le compré, compréle unos calzones, después de ensapatado, y enmediado encalzonado, tengo un viejo en casa, bueno y malo, fui me animando y le compré, compréle una camisa, después de ensapatado, y enmediado encalzonado, 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 tengo un viejo en casa, bueno y malo, fui me animando y le compré, compréle una faca, después de ensapatado, después de ensapatado, enmediado encalzonado, 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 y enfajado, tengo un viejo en casa, bueno y malo, fui me animando y le compré, compréle un chaleco, después de ensapatado, y enmediado encalzonado, 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 y enfajado, enchadecado y encapado, en cumbie, lo encasado, en duermado, y me animando y me compré, compré en un sombrero, después de enzapatado, y enmediado, encalzonado, encamisado, y enfajado, enchadejudo, y encapado, ensombrerado, en cumbie, lo encasado, en duermado, y me animando y me compré. Gracias.